Muchas veces parece que las películas que elegimos en este cineclub virtual se adecúan muy bien a lo que estamos viviendo. Tuve una pésima semana, tuve una semana horrible, y ayer tuve la oportunidad, antier tuve la oportunidad de ver Living Las Vegas. Nunca la había visto, esta película de 1995, perdón, que le dio su Oscar a Nicolas Cage por Mejor Actor. Es algo que no había experimentado, porque sí, no es una película, es una experiencia, es algo tan lleno de... Es un filme tan sensorial que te lleva a través de un camino similar, y no quiero comparar, porque evidentemente son películas distintas, Pero es como un viaje muy parecido a lo que fue Enter the Boy de Gaspar Noé, sin tener una forma tan narrativa que vaya jugando con el espectador de una manera tan retroalimentaria. Pero Living Las Vegas termina siendo un ensayo, un análisis acerca de la propia destrucción personal que nosotros podemos hacernos a nosotros mismos. Es una película increíble, es una gran actuación de Nicolas Cage y de Elizabeth Shue, pero, pues bueno, no los quiero aburrir más con esta introducción. Voy a dejarlos con el podcast número 60 de Cine Club, donde yo y algunos miembros del Cine Club estaremos hablando acerca de Living Las Vegas de 1995. Pues muchas gracias por el apoyo que nos están mostrando. Hemos estado un poquito distantes de redes sociales por motivos que ya les mencioné, que tuve una muy mala semana, pero, pues bueno, que estas pláticas con los miembros del Cine Club no nos eviten seguir viendo buen cine. Disfrutemos esto y, pues, sigamos viendo estas increíbles películas con nuestro mes temático de Nicolas Cage. Aquí tenemos cine, latinoamericano, comercial, de oro, de autor, documental, Cine Club, un espacio para todo el cine. Ay, o sea, de verdad que no me disgusta, pero, ay, que pinche sensación bien fea me dejó. Sí, a mí también. No, o sea, yo sé que no me gusta mi corazón y por eso me destapé una chévere. Está súper triste. Sí, está muy triste. Pero como triste no solo de, ay, que triste, sino como triste de miserable. Ajá. Che vacío, bien feo, deja en el corazoncito, la neta. Sí. Ay, no, qué feo. Yo, porque yo tenía la idea de que iba en algún momento a tratar de dejar de beber y spoilers, no. No. Ajá, yo también creí que eso iba a pasar, que se iban a apoyar mutuamente e iban a salir adelante juntos o algo así, pero no. Sí, está bastante feo. Ay, no, ¿por qué escogieron esta película, la neta? No, pues sí, yo voté por esa, pero pensé que, es que había escuchado muy buenas, muy buenos comentarios, pero, ay, no. O sea, realmente la película sí me gustó, pero sí, sí tiene un enfoque muy pesimista, o sea, sí, sí, bueno, al menos a mí sí me dejó como que ese vacío en mi corazón, que dije, no manches, no. O sea, no es una película que creo que volvería a ver, por lo menos no pronto, porque no, no, no siento que va conmigo. Yo todos los días estoy como muy feliz y de buenas, y estoy muy mal. Te arruinamos el día. La neta, mi único día de descanso y me lo arruinan. Mañana también descansas, ¿no? Es viernes santo. No. Ah, hoy. O sea, descanso mi trabajo de la mañana, pero no desde la tarde. Entonces. Fatal. ¿Qué? Qué fatal. Ah, yo te entendí, pues falta, y yo, ojalá, pues. Pues sí, ¿por qué no faltas? Es viernes santo, ¿puedes faltar? Y no volver nunca. Ay, es que sí me gusta ese trabajo, la neta. ¿Es el de los niños? No quiero. No, en la mañana estoy en el preescolar. Ajá. En la tarde trabajo en Cinépolis. ¿En dónde? En Cinépolis. ¿En Cinépolis? Ah, qué buena onda. Eres la única persona que he escuchado decir que le gusta trabajar en Cinépolis. Es muy divertido. O sea, trabajo en Cinépolis, pero soy la de, o sea, soy la RH de Cinépolis de aquí de Cania. Ah, órale. Guau. Lo quiero. Pero la neta, a mí sí me gusta, o sea, sí me gusta cuando de repente estoy arriba en la gerencia y llega un chingo de gente, pues sí nos pide, así como diferente, que ayudemos, ¿no? O sea, que bajamos a ayudar en la dulcería y todo. Y la neta, yo soy bien feliz en la dulcería. Y así es como que, ay, las palomitas empiezan, que más quiera, que like. A mí me gustó chingo, no sé por qué. Sí, pues yo creo que está chido servir palomitas. Se ve divertido, tiene unas palas ahí bien grandes. Sí, sí está divertido. Ah, pero qué bueno que sea. Digo, a eso un poco me refería también, que digo, que sí es un poco la decisión de este trabajo que me gusta más o es mejor que el otro. Sí, está bien. Sí, pero sí, la verdad está divertido. Está medio difícil porque como soy la de reclutamiento, la neta trata de convencer a la raza por otras cuestiones y no tanto por el sueldo, porque pues el sueldo no conviene tanto. Pero, o sea, por ejemplo, sobre todo con los chavos, fui a la universidad y todo y les dije como que, ay, mire. Porque, de hecho, Cinepolis tiene muchas becas educativas, entonces, de hecho, el gerente de nuestro, del cine de aquí es de Guadalajara. Y me estaba contando de ahora que estoy ahí, o sea, me dicen, oye, si pues yo la neta, por ejemplo, yo estudié en la UVM y mientras todos mis compañeros pagaban, no sé, tres mil, cuatro mil pesos al mes, la colegiatura, yo pagaba doscientos cincuenta, porque todo lo demás me lo cubría Cinepolis. Y yo de, ah, o sea, se conviene, o sea, está bien. También para los de prepa, ¿no? Sí, también para los de prepa. Que van saliendo. Ajá, y que quieran entrar a la universidad. Y por eso dije, bueno, ese es mi lado en las que, de la manera en la que les llego a los chavos para, si quieren trabajar en Cinepolis. Sí, sí, muy bien. Porque fíjate que bien curioso, pero mucha gente adulta ha llegado a preguntarme, pero, o sea, y yo siempre les digo como que no dudo de su capacidad de, a lo mejor, estar en el área, pero es un área muy pesada, porque, pues, cuando yo aprendí, era, aprendí ahí en Dulcería primero, y no manches la neta, sí, es una chinga, o sea, porque sí es estar en contacto con mucha gente que de repente se te pone bien mal pedo, y tú le tienes que contestar como que, ay, sí, chedón, aunque tú por dentro como, culero. Sí, 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 sí. Y atender a tantas personas, porque, pues, por ejemplo, con el estreno de Spider-Man, no manches, en el solo día de estreno, para hacer un cine muy pequeño, tuvimos a mil seiscientas personas, en el miércoles que se estrenó. Entonces, no manches, neta, fue todo el día, todo el día, estuvimos en chinga. Y luego tener que separar a los que se están peleando en la fila, porque. Sí, también. Yo soy de esos. Ay, qué feo. La toxicidad de los fandom. Ya de cuenta que también pasó que muchas funciones estaban seguiditas, entonces la gente llegaba juntas, nada más tuvimos un lapso como entre las siete y las ocho, que no se juntaban las funciones, y fue el lapso en el que tuvimos para comer, para ir al baño, para caminar un rato, para la chinga, porque no, no, no había otro tiempo para hacerlo, pues. Entonces ya también la gente que ya era de la función de las ocho y media, empezaba a llegar como desde las siete cuarenta, y otra vez la misma, y así, yo, ay, no, Diosito, ya llévame. Pinche espalda, lo odié, lo odié a la chingada. Pero por eso, nada más. Y mira qué cosa, yo pensé que ya les había dicho esto, pero ya vi que no. No, llevamos años sin verte. Sin hablar contigo. Pues de ahora. Ah, bueno, hablando contigo no, pero sin verte yo nunca te he visto. Ah, yo tampoco. No más que por llamada. Sí, sí, ay, qué hermoso. Sí, solo por llamada. Pues básicamente, desde que ya no estoy aquí, es por eso, porque empecé a trabajar también en Cinepolis, por eso ya no tenía un chato. Los días que descanso son los días que me ponía aquí con ustedes, mientras no se me fuera al internet, porque la neta, yo sí quería estar en la película anterior, porque también me gustó. Pero neta, no regresó al internet como hasta las 3 de la mañana. Y yo dije, yo era la chingada. Qué horrible ese. Que por cierto, hablando de la película anterior, yo diría que esta, también la actuación de Nicolas Cage no es tan descabellada. No está muy exagerada. Como usualmente. De hecho, porque creo que es de los memes que sacan, ¿no? De ese, y creo que el video de 3 horas, que no sé si se los puse a todos, pero el video de 3 horas que habla de Nicolas Cage, de que es el mejor actor de la historia, o bueno, algo así, dice eso, que en los memes se incluye esta película y la escena donde tira la mesa, como para decir, oh, es que está loquísimo este actor, ¿no? Pero ni siquiera, o sea, si no es la película completa, es de las actuaciones más sobrías de Nicolas Cage de todo. Sobre todo considerando que actúa como un borracho, y que, bueno, sí hay muchos momentos en los que es muy fuerte su interpretación, pero porque es un borracho, ¿no? Y considerando que está interpretando un borracho, aún así yo diría que es bastante sobria, o sea, nada, y también en ese video hablan de que lo estudió mucho, que estudió mucho, mucho, este, a los alcohólicos, y creo que tuvo incluso problemas de alcoholismo por práctica. No, hombre, sí creo. Me imaginé cuánto, supongo que las boteñas no eran alcohol al cuerpo, y cuánta agua debió de haber tomado en cada una de esas actuaciones, o lo que haya tomado. Sí, pues quién sabe. No, creo que haya sido alcohol porque se hubiera tomado tanto alcohol en la, o sea, creo que de bueno, a lo mejor sí fue medio peligroso. Chandel. No sé si había también una anécdota de eso, es que ya no me acuerdo de ese video, es muy largo también, dicen muchas cosas. Ya lo compartí, el video de tres horas de Nicolas Cage. Sí, ya lo vi. Bueno, no he visto el video, pero ya vi el enlace, yo creo que ahorita lo voy a ver, que se ve curioso. Si tienes tres horas libres. Entonces, ya, ya discutieron sobre eso de si creen que es bueno o lo vamos a dejar como para el final. Pero tú llevas aquí más que yo, o sea, en esta conversación. Ah, no, pero es que platicamos de muchas otras cosas, menos de la película. Sí, realmente, apenas vamos, apenas estamos empezando. Sí, porque de hecho platicamos mucho sobre eso de mi cumpleaños, de qué iba a ser. Y yo, ya, ay, no lo sé, no sé si ir a la feria o hacer algo aquí. Ya, ¿cuándo empieza la feria? Mañana. Mañana, ¿no? Mañana es Estiva Oki, ya pasó Estiva Oki. Mañana es Estiva Oki, es cierto. ¿A qué hora? En la noche, a las nueve. No. Va a estar en el foro. A las doce, a las doce. Es a las doce, después del conteo. Vaya, vaya. Ah, a las doce. Uy, qué tarde. Ay, yo lo mora, es Estiva Oki, sí podemos, sí podemos. Pero tengo clase. De hecho, mañana tengo clase en la mañana y pasado mañana también tengo clase en la mañana, a las ocho. Cuando la vida de adulto ya no te deja lo que hará gusto. A veces como que te vale más decir, sí me levanto, uuuh, y ahorita es como que, ay, está cabrón, tengo que ir a otro lado. A ver, mora, ¿dónde quieres que te lleve, Estiva Oki o al Buki? Finche comparación, bien fea. A ver, Jessy, ¿tú, a ti te gusta el Buki? Pues sí me gusta, pero mi preferencia es Estiva Oki, la neta. Ay. La verdad es que yo no conozco a ninguno de los dos. O sea, para ser sincero, no vi con nada de lo que, de la música que hace. Ahora que lo pienso, porque iba a decir como, no conozco, es que yo ni siquiera conozco al Buki, pero pensándolo bien tampoco sé quién es Estiva Oki, creo que es uno de pelo largo y barba, pero... Y chino. Japonesito, bueno, no es japonés. Bueno, es asiático, asiático. Asiático. Para no vernos así. Porque luego sí. Ajá, porque siempre los estereotipos, ¿no? Ves a alguien rasgado y japonés. BTS. Realmente no sé qué se hace, sé que sí es americano, pero... Nada más de ahí, ya no sé. De ascendencia asiática. Ajá. Ese compa de pelo largo. Bueno, Moralio. Sí, mira, así tomaba. ¿Quién? ¿Nícolas qué? Tuvo un... Tuvo... Sí, tuvo un drinking coach. Ajá. Y, o sea, yo estar fuera de control y que grabaran eso para llegar a la credibilidad y autenticidad. Entonces lo pusieron a beber. ¿No? Ya no entendí. Sí. Creo que sí. Pero obviamente con un coach que le decía cómo beber. Ajá. No, hombre. ¿A poco hay coach para eso? Ya hay coach para todo. Si hay coach de vida, como el máster Fernando Carrillo. Ay, no. No veo tanto. Entre cada cheve un vaso de agua para que no dejes que llegue la cruda. Ey, es cierto. Ah, no, mira. ¿Qué onda? A ver. Está raro. A ver, danos la información bien. Sí, para saber. Mira, mi primo, Román Coppola, dijo, deberías ir y contratar a Tony Dingman, quien en ese momento estaba muy borracho y también era poeta. Contrátalo para que sea tu drinking coach. Y lo tenía en el set todo el tiempo y el tipo se ponía en posición fetal en su tráiler como de cabina de... ¿Cómo le dicen? Como esos tráilers... Donde se cambian todo eso. Ajá. Sí, sí, sí. Y él es el que dijo lo de no pateas la barra, sino que te inclinas en ella porque no es vino veritas, es en vino veritas. Ajá. En vino veritas. Sí. Que es uno de los diálogos de la película. Sí, con la muchacha en el bar, ¿no? Ajá. Ay, qué triste. Mira, ahora... Digo, no sé si es bueno o triste. Ahora que mencionaste ese diálogo, tal vez la actuación de Nicolas Cage no es como tan... Como, vamos a decirlo, tan del estilo explosivo o tan de este estilo exagerado que se le ve normalmente. Pero los diálogos sí lo son. O sea, todos esos monólogos que tiene sí son muy, muy característicos de él. Sí, cuando se empieza a grabar, ¿no? A mí se me hizo muy raro cuando se empieza a grabar diciendo algo sobre la muchacha en el banco. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, sí me sacó mucho de onda. Y toda la gente se le quedó sufriendo así como... ¿Qué pedo con este compa? Sí, sí, sí. Porque era muy extraño, o sea, neta su diálogo estaba bien raro. Pero de hecho me acordé mucho de ese momento en el que se está grabando. Cuando después, cuando se van como al hotel del desierto, está Sara, o Serra, no sé cómo se pronuncia. Se empieza a echar así la botella y me acordé de ese diálogo cuando... Sí, exacto, que es lo que quería, ¿no? Ajá, y yo de... Y que también parece que a la gente que quiera una explicación de la historia, hay que aclarar simplemente, es borracho, conoce a otra, a una prostituta que tiene problemas un poco de autoestima, diríamos. Eso no lo explica todo, pero bueno, básicamente es eso y no mejora, es este... camino... No es stairway to heaven, es highway to hell. Ay, qué buena referencia. Qué gran forma de explicarlo. Bravo. Me llama la atención que, así como dice Jessy de esa fantasía que tenía, me da la impresión de que, por la foto, y por la chica del banco también, y pues por Serra, parece que sigue un patrón como de quién le gusta, ¿no? Como de que está tratando de vivir su vida en fantasía. Ajá, ¿cómo? A ver. O sea, que son parecidas, todas son rubias, o sea, casi que serían las mismas. A lo mejor incluso es... la del banco creo que no, pero a lo mejor la de la foto y Serra son la misma actriz. La de la foto de su esposa con su hijo. Sí, sí, sí. Es que sí me acuerdo de ella, sí, pero no era la misma. Pero sí es cierto, no había pensado que su esposo era... bueno, su esposa era rubia, y luego la... la chava del banco también, y luego ella también. Creo que la única que sale del patrón es la del... la del bar. Ajá. Sí, sí. Y la chava del bar que le empieza a hostigar, porque qué feo. Y... Ah, pero es que ella estaba muy borracho. Ajá, y va a decir también la... la prostituta que se encuentra después que le roba su anillo. O sea, ella tampoco entraría en ese clip. Pero supongo que ahí fue porque más bien ella se arrimó y fue como que... Que de hecho, no sé si fue una... como un problema mío, o así es la película, porque luego me asusté. De repente se me fue como la... el internet de nuevo, y en ese... en este lapso de ahí, no se escuchaba nada. Pero entonces pensé, no sé si sea porque así estaba la película, o... porque ya cargó la imagen, pero ya no cargó el audio. Y valió madre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Al inicio? Sí, cuando está conociendo a la que... a la que le roba el anillo. Ajá. O sea, de repente... No, creo que sí es así. Sí, sí es así. Sí, sí es así. Ah, ok. Porque dije, sí, 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 qué chido, porque te están poniendo la perspectiva de él, de que a lo mejor ya ni siquiera entiendo qué pedo. Y está así como que... ¿Qué? Y me gusta esa escena, me gusta a mí también. No sé si ustedes lo verán de la misma forma, pero... Me gusta que corta a... que lo deja como... que le está chupando el dedo. Ajá. Y para mí fue como... Ah, es una analogía. Estamos haciendo aquí una metáfora. O sea, no muy sutil, ¿no? Pero digamos... Como que es una... Es una forma de expresar que ahí ya, tuvo su mamada, ¿no? Es lo que yo entendí de inicio, pero luego, cuando despierta y ve que no tiene el anillo, le cae el veinte de que no. Solo le robaron el anillo. Solo se lo robaron. Y dije, ajá, entonces... También es como que de inicio tienes primero ese sueño de que fue lo idílico para él. Y después, junto con él, te das cuenta de que no, no fue así. Pero de inicio... Te queda la misma sensación que él tuvo de que... Se llevó a una prostituta a un hotel y... Y ella le estaba ayudando. Y no. Ah, luego me dio mucha tristeza el diálogo también que le dice a ella. A ella le valió madres, la neta. Pero que le dice como de no sé si mi esposa me dejó por alcohólico. O yo me hice alcohólico porque mi esposa me dejó. Y yo de... No. Es que... Está triste. Está bien triste. Y como toda la gente... Y eso es muy fuerte, ¿no? Como toda la gente los ve como... Ay, qué asco, qué tristeza, qué miseria, cuánta... Pero nadie quiere hacer nada por ellos. Todo el mundo los quiere simplemente fuera. Todos le dicen como vete. Como su jefe. Los de... Los del hotel. Los de... Los de la... Los de la casita o departamento. De... De cera. Los de la... Bueno, los de los casinos no. Los de los casinos siempre son bien hijos de puta, ¿verdad? Ajá. Eso no importa con sí. Pero también los he hecho, sí. Pero sí, como esa indiferencia con las personas. Digo, tampoco a lo mejor te vas a poner en resolver la vida de todas las personas que te topes que estén en una circunstancia, ¿sí? Pero al menos ser un poquito más empático, ¿no? Porque me acuerdo cuando vi la escena esta en la que se cae sobre la mesa y... Y llega la de la del hotel. Y les dice como que no, no... O sea, como muy amable, ¿no? Y dije, ay, mira, qué bonito. Pero dice, no te preocupes. Estoy acostumbrada como a personas, a perdedores como ustedes y así. Y yo dije, no, mani. Qué amable. Fue muy grosera, señora. Entonces, sí, es como esa falta de empatía con todos los demás. No digo que, pues, a lo mejor ya te hicieron un cagadero y todo, pero todavía no los vas a hacer sentir peor de lo que a lo mejor ya se sienten. Que a lo mejor el personaje, o sea, el Ben, no... Está consciente todo el tiempo de lo que es y de lo que está haciendo. Porque ya ves que siempre, o sea, desde un inicio le dice, tú nunca me puedes pedir o nunca me vayas a pedir que deje de beber. Porque pues es algo que no... O sea, como que ni me lo pidas porque la neta irá, no van a cabronar y ni voy a hacerte caso. Y la chava se dice, ay, sí. Entonces, están conscientes de las circunstancias. También ella, cuando le dices que yo solamente te estoy utilizando. En parte, pues, básicamente estaban utilizando ambos. Él como para, a lo mejor, tener con quién compartir, no sé, su... ¿Cómo decirlo? Como su vicio. No sé cómo hacerlo. O solamente no sentirse solo. O estar con alguien porque desde que se separó de su esposa... Bueno, no se sabe si desde que se separó... Es que ese diálogo es lo que me conflictó también porque si es cierto, no sé. Y no se explica si la esposa lo dejó por eso o él se hizo así porque lo dejó su esposa. Entonces, quién sabe. Pero ella también está consciente de que... O sea, y sabe que lo único que quiere es como tener ese afecto. Que no quiere estar sola, que quiere todas las noches. Porque decía que lo único que la recibía en las noches era el... No me acuerdo si dijo algo así como el aromatizante o algo así. Que era lo único que la esperaba en las noches al regresar a casa y no sé qué. Y era lo que no quería, que no quería estar sola, que quería sentir el afecto de alguien y no sé qué. Y ya ni siquiera le importaba de quién fuera, o sea, sino que conectó con él porque él estaba bajo las mismas circunstancias. Y fue como que, no manches, de aquí soy. O sea, él y yo estamos pasando por algo, aunque sea diferente, que está bajo lo mismo. Entonces, nos vamos a llegar a entender y podemos compartir esto. Y yo de... ¡Ay, no! Es que qué horrible es esto, de verdad. La dependencia, el bajo autoestima. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que a mí también me causa conflicto. Eso de... O sea, por un lado sí se están utilizando. Pero por otro lado es lo mejor que podrían hacer. O sea, compartir sus vidas. Que si te sientes mal y encuentras a alguien que también se siente mal, tú trates de ayudarte. O sea, sobre todo cuando nadie más está ahí y cuando todos los que te ven te echan a la basura. ¿Y qué vas a hacer? O sea, ¿cómo decirles no, no, no? Es que tienes que estar bien contigo mismo. Tienes que aprender a estar solo. Es como, ¿cómo les puedes decir eso? Porque... O sea, una cosa es aprender a convivir contigo mismo. Y otra cosa es vivir siendo maltratado y marginado todos los días. O sea, una persona que está en esas circunstancias no puede dejar... O sea, no sé, a lo mejor sí puede, pero es cínico de todos nosotros como simplemente decir que tendría que aprender o tendría que arreglarse solo. Es muy difícil, casi... Yo creo que casi imposible que alguien salga de una situación así solo. Sí. ¿Pero tú crees que ellos se ayuden? O sea, ¿crees que de verdad...? Porque mira, empiezan muy abajo. Y nunca, nunca van hacia arriba. O sea, es como empezar de abajo y terminar, pues, en el hoyo. Más abajo. Ajá. Solamente van como en declín. Cera, 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 cera está en una mejor situación. Bueno, sí. Eso cien por cien, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y él... ¿Cuál era su situación antes de cera? O sea, estar solo en un cuarto tomando... Ajá. Estar solo en un cuarto tomando. Pero por así... Aquí que también diría que está mejor. Él ya iba... Él ya se había ido a Las Vegas a morir. A morir lentamente consumido por el alcohol. Sí, sí. Pero, o sea, en la situación presente de cada uno... O sea, cera estaba siendo prostituida por un tipo que la cortaba, la golpeaba y abusaba de ella. Ajá. Y el otro era alcohólico, igual que con cera, pero solo. Pero solo. Ajá. Entonces, su situación... Inmediata sí que mejoró. Ajá. Mucho, además, diría yo. Luego estoy pensando en que, por ejemplo... Se puede decir que a lo mejor fácilmente puedes llegar a pensar o decir como que... Ay, es que no manches. Entonces, si ya se habían encontrado y ya estaban bajo las mismas circunstancias, ¿por qué no se apoyaron como para salir adelante, no? No hacerlo lo que estaban haciendo. Pero también es ponerte en el contexto y ser empático de que a veces no sabes qué cosas también vivieron y por qué terminaron en estas circunstancias. Entonces, pues, o sea, no se te da en un contexto anterior para saber por qué cera terminan siendo prostituta. Pero quizá algo pasó antes de eso y ya no ve otra salida. O sea, y tampoco no está bien juzgarlo en ese sentido porque no estamos inmersos en eso, como que estamos afuera, ¿no? Aparte de como espectadores que somos. Pero también como que llegas a sentir, o por lo menos yo, sentí como esa empatía con ella porque decía, no manches, no sé qué haya pasado, pero ha de estar bien feo. Y que de todas maneras encuentras en alguien que también está de la chingada, encuentras como ese, ese, como ese, ese cobijo, como que esa, ese amor, esa, esa comprensión a tus circunstancias y todo. Entonces, imagínate estarte sintiendo a lo mejor toda tu vida solo, ¿no? De que nadie te apoyó, nadie estuvo ahí contigo. Entonces, encuentras en un güey que a lo mejor también está igual, pero que contigo, cuando estás tú con él, ya no te sientes así. Sí. Entonces, por mucho que a lo mejor alguien externo llegue a decirles que no manches, nomás están perjudicando más de lo que se están apoyando, solamente ellos sabrían, pues, lo que están pasando cada uno y por qué están en esas circunstancias. Aunque estén de la chingada, porque sí es cierto, o sea, van en un punto, yo también lo veo como en declive, o sea, van siempre para abajo, pero sí es cierto, en su momento, o sea, antes de, tenían, no tenían nada, básicamente. Entonces, nomás se encontraron y al menos ya se tenían juntos, pero de ahí se fueron hacia abajo, pero se fueron los dos. Ay, me encantó todo eso que dijiste, sí. Ay, no, es que no más. Es muy triste por eso. Es muy triste porque ves cómo ellos sí se pueden, o sea, se cambian uno al otro y se afectan de manera positiva hasta cierto punto y se quieren. Y ya después podrás decir si es un amor de dependencia o tal, pero es que, como dice Jessy, es más de lo que, o sea, no tenían nada, ni eso tenían, pero no alcanza. Exacto. Y luego, aparte, como que yo sentía que ella, cuando le pide ir al doctor, o sea, ella está dispuesta a aceptarlo como es, pero como que no está dispuesta a ser espectadora de su, ¿cómo decirlo?, como de su desgracia, de su declive de él. O sea, ella intenta, aunque, o sea, como que no hay problema que te guste la viciación, pues, pero trata de ver a lo mejor a un doctor, o trata, entonces, como que ella sabe y lo acepta, pero también en parte quiere ayudarlo, al menos a la manera que ella piensa que puede hacerlo. O sea, tampoco uno lo obliga a ir al doctor o tampoco, pero se lo va sugeriendo con ciertos comentarios, ¿no?, cuando le dice, oye, te cociné arroz por si quieres comer arroz, cuando van a cenar, o sea, con cosas chiquitas que a lo mejor para ella iba a ser como de poco en poco un cambio, ¿no? Yo lo notaba así, como que ella quería, o sea, como que ella lo aceptaba, pero no quería ser la espectadora de la desgracia, que al final lo terminó siendo, pero... Ay, no, es que también esa escena al final me dio mucha tristeza, yo quería llorar. Sí. ¿Para qué? De verdad, yo tenía esperanza que en algún punto de esta película fuera a pasar algo así bonito, pero no, nunca pasaba. Yo también, porque hay varios momentos como que tienen monólogos que, sobre todo, Cera, ¿no?, creo que parece que está en un psiquiatra o un psicólogo. Ajá, como que está yendo a terapia o algo así. Ajá, ajá. Entonces me dio esa sensación. Ajá, de que iba a mejorar, pero no. Nunca mejoró. Qué triste. Ay, no. Sí, está bien feo. Ajá. Y luego, aparte, estaba viendo en todos los contextos que a lo mejor agarra, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que sufren a lo mejor de alcoholismo que tienen este... Me recordó mucho a la película que vimos antes, la de Cementerio para Elefantes, ¿sí se llamaba así, no? Sí. La que era latina. Sí. No, man, sí me tocaba con la película como me hizo llorar. Sí, es verdad. Se me equivocó mucho el personaje de Nicolás Cage, porque también fue a Las Vegas a morirse. Y también el contexto que pasan todas las personas que, o sea, que trabajan de trabajadoras sexuales, que a lo mejor neta se están arriesgando bien cabrón, pero a lo mejor en parte es su único ingreso por cosas que a lo mejor les han pasado de antes. A lo mejor nunca decidieron o nunca escogieron terminar trabajando en algo así, pero lo hicieron. Entonces, también a todo lo que se arriesgan, porque también cuando la chava está a la hacer al agarrar a nuestros güeyes los estudiantes, que creo que eran estudiantes, pero que traían sus chaquetitas, ¿verdad? O sea, neta, cuando regresa toda puteada y así, dije, no, mami. Sí, 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 sí. Y que incluso te das cuenta como de lo dañados que están también los niños, ¿no? O sea, como de todo mundo fatal en la mierda. Unos con dinero, unos sin dinero, pero... No más. Pero todos tan malitos. Sí. Ah, no. Y sobre todo, yo creo que, ay, no sé, ¿quién me da más tristeza si Cera o...? O... O el Ben. Ajá, porque... Porque de Cera me da, o sea, se me hace tan feo que... Hay muchos momentos así que no es tan sutil, pero como que de verdad parece que ya no se da cuenta que permite que le hagan lo que sea porque siente que es lo único que le puede ofrecer a la gente y que si no le ofrece nada a la gente no vale nada y nadie la quiere. Ajá. Y... O sea, todo lo mal que le hace sentir este... Digo, tanto el tipo con el que estaba antes, el como... ¿qué era? Este... Servio. Ajá, sí, 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 como su pimp. Y... y el otro... este... Nicolas Cage, que no recuerdo ahora su nombre. Ok. Pero... ¿Cómo se...? O sea... ¿Cómo se...? ¿Se quiere dedicar a ellos porque siente que solo dedicándose a ellos se puede creer a sí misma o puede decir cosas buenas de sí misma? Solo tiene sentido cuando hace eso, cuando le pertenece, cuando hace algo por ellos. Sí, 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 sí. Y de hecho al inicio lo menciona algo así como, yo soy muy buena identificando como que las fantasías de... y las puedo interpretar. O sea, ella mencionaba mucho como de yo me puedo adaptar a lo que los demás necesiten. Y como que siempre está jugando un papel que ella no es. Y de hecho hasta cuando está como en esta terapia, porque supongo que sí va como a terapia. Dice eso, que cuando conoció al personaje de... o sea, del del Nicolas, que el Ben, dice cuando lo conocí, no tuve que fingir ser alguien más, sino que como que empecé a salir a ser yo misma. Entonces yo no tuve que cumplir una fantasía con él porque fue como cuando me empecé a abrir. Pero a fin de cuentas también al final, por lo mismo, yo supongo que aunque no... a un inicio no... no tuvo que cumplir alguna fantasía, después como que trató de hacer todo lo que estaba dentro de ella para satisfacerlo. O sea, para que no se fuera, para que se quedara, para que... porque a pesar de todo lo que hizo el morro y a pesar de todo lo que le dijo, o sea, cuando le dijo que te vengas al departamento y no sé qué, le dijo, es que tú has visto solamente las partes mías que yo he estado controlando. Pero lo que no controlo, por ejemplo, que vomito todo el tiempo y algo así, pues no... o sea, el chavo... por eso te digo que el personaje de Ben está bien consciente de todo. O sea, él sabe que es un cagadero, él sabe que no va a cambiar, o sea, tiene esa conciencia de todas las cosas y trata de evitárselas a Cera. Pero ella es como que con tal de no estar sola, con tal de tener ese amor, o sea, que alguien le tenga ese cariño y ese aprecio, aceptó todo. O sea, con tal de complacerlo y que él se siguiera quedando ahí con ella y no la dejara. O sea, es como que... qué culpa tan feo de realidad porque cuántas veces sí no pasa, o sea, cuántas veces no... por eso aplicamos mucho el amiga date cuenta de repente o amigo date cuenta porque también puede ser por el otro lado. Como que hacen de todo como para complacer, para... aunque esté todo de la chingada, pero es como que no, no, es que no, se va a enojar o algo así. Y es como que... ¡Ah! Me da un coraje también y me dio mucha tristeza de nuevo. Es que... ¡Ay! ¡Qué horrible película! Me entiendo por qué ganó un Oscar este compa con esta película. ¡Ah! ¡Ay! ¡Está bien triste! Sí, está súper triste. Porque a mí también es que como, por ejemplo, a Cera, porque un poco los dos tienen el mismo problema, ¿no? Que sienten que no se los puede querer. Y Cera es como le quisieras decir, dude, es que mándalos a la verga, o sea, este... aléjate, no permitas que te lastimen, pero al mismo tiempo no le puedes decir como... Y si lo haces, vas a encontrar a alguien que te quiera, porque en realidad es como... Pues la verdad, no te puedo decir que vayas a encontrar a alguien que sí te quiera, si no te dejas, porque tu situación, pues, es muy precaria y la gente que te rodea difícilmente... O sea, es de la gente que dice, oh, me alegra que te sientas bien contigo mismo. Ajá. Ajá. Entonces, realmente es difícil como... O sea, la entiendes cuando quieres, decides sacrificar todo para... Ajá. Y luego yo noté como, por ejemplo, cuando va con el taxista, el morenito, que ya va toda... O sea, que va toda golpeada cuando la corren del casino, le dice algo así como de el taxista, taxista, ¿no? Dice, no, es de mi incumbencia o algo así, pero, pues, ¿qué te pasó? Y ella dice, no, pues, unos, no sé, no me acuerdo cómo dice el diálogo, como unos problemas, no sé qué onda. Que se peleó, ¿no? Tuvo una pelea, algo así. Ajá. Y le dice, deberías de dejarlo, o sea, pensando en que era como su pareja. Porque te puedes conseguir a quien tú quieras y no sé qué, eres joven y eres guapa y todo. Y la risa como tipo sarcástica que se avienta el personaje porque es como que... Así como de güey, o sea, como si bajo sus circunstancias ha de pensar, pues, a lo mejor me puedo conseguir a quien yo quiera, pero que acepte tal cual como este otro compa las cosas que soy y que hago, pues, a lo mejor no, a lo mejor nadie. Qué feo. Sí, claro, porque, o sea, a lo mejor ella no puede dejar simplemente por supervivencia, no puede dejar de ser prostituta y a la gente no la va a aceptar. Ajá. Y entonces, es como, yo te acepto porque no valgo nada, entonces que tú hagas eso, pues, como yo no valgo nada, está bien. Ajá. Y no porque no se pueda, o no se deba aceptar o lo que sea, ¿no? No, sino porque el origen de la aceptación no es genuino, no es te acepto porque te quiero así, sino es te acepto porque me siento tan miserable que no creo que pueda conseguir algo mejor. Ajá. O te doy esta aprobación porque de todas maneras, pues, no puedo considerarme más o menos que tú. Soy como X, no soy quien. Claro, o sea, y bueno, o sea, por un lado, quién sabe, tal vez sí es genuino, pero no lo sabes hasta que no, eso es un poco donde sí es importante eso de quírete primero a ti mismo, porque nunca vas a saber si es genuino hasta que, hasta que solo te, hasta que primero te quieras a ti, independientemente de todo lo demás. Ajá. Es que en parte yo sí lo sentía como que era, como que sí, pero no, porque cuando le regalan los aretes, que le dice como de, cuando alguien te ponga, o sea, que estés contra la almohada y que te vea y vas a sentirnos, o sea, como el Nicolás dijo, no tengo problema con eso, pero de todas maneras le hace ciertos comentarios. Ajá. Y sí la lastima. Lo mismo. A parte están pasadísimos, o sea. Y son muy. Es que no hay tan. Sí. Son muy grotescos, son muy groseros. Y ella se queda como de, ¿qué pedo? O sea, neta, cuando le dijo eso, yo me quedé como de, pues, no, se supone que ya lo hubieras aceptado. Pero eso es producto mismo de su condición. Es como, por ahí leí que el alcohol te desinhibe no solamente físicamente, sino comienzas a desinhibirte. Sí, claro. O sea, comienzas a desinhibirte socialmente y no estás consciente tanto de lo que te afecta a ti, sino de cómo afectas tú a los demás. Por eso habla de esa manera y se expresa de esa manera. Sí, sí. ¿Sí es desinhibir? Sí. Como el inhibidor en League of Legends. Es que no sé, como que ahora tal vez inhibir no es la palabra, pero bueno, eso. Lo voy a contar. Sí. Para investigarlo luego. Pues sí, es lo que la gente siempre dice, que bebe para desinhibirse. O sea, pero según yo, en el contexto en el que la gente dice que bebe para desinhibirse, es como para soltarse. Pues sí, pero también sueltas cosas malas. Exacto. Pero, o sea, en la forma en la que yo le estoy diciendo no es tanto como para soltarse, sino como para evitar como sentir, evitar como, sí. Ah, enajenarse o, bueno, no. Insensibilizarse. El alcohol te insensibiliza. Exacto. Desensibiliza. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Ajá. Tanto físicamente como empiezas a desensibilizarte al momento de relacionarte con otras personas y pues no estás consciente de todo lo que tú dices, cómo llega a afectar a otros. Esa era la palabra. Sí, perfecto. Exacto. Sí, sí, sí. Es que también estoy pensando que a veces depende del nivel como que de alcohol que me traía en el cuerpo, ¿no? O sea, porque cuando a veces estaba también muy mal, era cuando a lo mejor amanecía y estaba, no sé, como, ¿cómo se llama este síndrome que es cuando no, no, ya no, o sea, no puedes dejar de... ¿Abstinencia? De abstinencia, ajá. Dije, ¿cómo se llama esta cosa? O sea, tiene síndrome de que apenas se levantaba y era lo primero que hacía o cuando se sentía mal que había tomado demasiado y luego dormía un tiempo y se levantaba y era el primero también lo primero que buscaba y todo eso. Y entonces eran momentos que a lo mejor en cuando estaba como que yo sentía que en un momento que estaba como en la peda pero que no estaba tan, tan, tan ebrio, era cuando estaba controlado y como que se sentía bien y hablaba bien y hacía las cosas como más con amor hacia ella y todo eso, pero nomás era que se pasara o que recién estuviera como empezando el día o algo así y era cuando era medio, o sea, era medio cruel con ella en muchas cosas, porque también cuando le empezaba tiene la rosita y todo eso, entonces yo por eso digo, bueno, yo creo que era más bien de que también dependía de su nivel de alcohol y ahí también se ve cómo él reacciona a las consecuencias de su falta de autoestima, ¿no? O sea, ambos tienen como el mismo problema de falta de autoestima pero reaccionan de námeras distintas. Ella sé de todo y él trata de no estar, o sea, se emborracha para no estar o para ser una persona distinta y cuando se da cuenta de que daña a la gente se va, pero es porque no pueden, o sea, si tú valoraras qué es realmente lo que quieres y si fueras consciente y pudieras valorarlo adecuadamente, en tanto que es válido, pero no eres el centro del mundo tú no, o sea, ya no te expresas como de la manera grosera que lo hace, sino que dices, mira, yo quisiera que tú, o sea, no me gusta que seas prostituta, ¿no? Por ejemplo, o sea, a mí no me gusta y lo negocias porque sabes que tu postura vale pero también estás dispuesto a perder lo que tienes por, o sea, estás dispuesto, o sea, lo valoras tanto que estás dispuesto aceptar las consecuencias de perder cosas a cambio de mantener otras cosas que tú quieres que también son importantes para ti. Entonces, pero ninguno está dispuesto a ello, o sea, ninguno está dispuesto a perder su ego o a perder el amor que reciben porque no se valoran adecuadamente que valorarse de nuevo no significa ni que tengan que dejarse ni que tengan que permitir todo simplemente que analicen cuánto quiero esto que tengo y qué otras cosas quiero y cuando puedes hacer eso te puedes comunicar más fácilmente con la gente cuando... es como pedir trabajo yo creo o sea, siento que cuando tú sabes lo que vales ya no tienes problema en decirle a la gente mira, es tanto, o quiero este trabajo, o si me rechazan, pues ni modo, no importa porque no les estoy preguntando cuánto valgo a ellos yo lo sé simplemente les estoy ofreciendo lo que tengo si no lo necesitan, si no les gusta si les parece muy caro pues es su problema, no el mío sí habrá alguien más que lo valore ajá es cierto o estoy dispuesto a enfrentar el desempleo porque sé que valgo tanto para algo mejor o sea o que puedo hacerlo, ¿no? puedo enfrentarlo es bastante como conseguir empleo de hecho que en parte o sea, esas cosas se deberían enseñar mucho en las escuelas o sea, de verdad tendría que haber mucho mayor enfoque en esas cosas que en cosas en geografía, historia y álgebra, por ejemplo que nunca vuelves a usar en tu vida a menos que te dediques a alguna ingeniería bueno, pero que a fin de cuentas incluso si se llega a enseñar es, yo creo que es prioritario el aspecto socioemocional tanto de desarrollarse en sociedad como emocionalmente y cosas que no vas a poder evitar como los impuestos o la economía familiar o personal esas cosas o sea, no hay escape no puedes decir que no tienes que eso es parte de la vida no puedes negarte la salud tu economía personal y la salud física y emocional y la sociedad no puedes escapar tienes que enfrentarlo y no se enseña en la escuela exacto de hecho, fíjate que no sé cómo pase pero, por ejemplo en en este ciclo escolar porque en Jalisco se maneja otro plan educativo nacional o sea, ya ves que está el plan nacional de pues de trabajo la educación y bla, bla en Jalisco se implementa el estatal que está parecido al nacional pero tiene sus cosas por ejemplo de ahora que los niños volvieron a clases se le dieron prioridad a esto, al desarrollo de habilidades socioemocionales y se le dio prioridad porque se vio como de no sabemos cuántos niños pasaron por cuestiones difíciles en la pandemia a lo mejor falleció su mamá a lo mejor falleció su abuelita por COVID o no sabemos bajo qué circunstancias los niños vayan a volver a clases entonces también como que forzarlos o decirles es que tú tienes que venir tienes que dar el 100% de ti entonces los estamos sobreexplotando por cosas que a lo mejor no son importantes entonces se le dio una prioridad de que todos los ejes educativos los trabajemos con enfoque social y emocional o sea por ejemplo si vas a trabajar yo que trabajo en PESCOLAR si vas a trabajar lenguaje y comunicación lo vas a mezclar con algo relacionado a lo socioemocional y ya te daban de hecho te dieron bueno dieron muchísimos planes de trabajo que eran así o sea por ejemplo vas a trabajar pensamiento matemático pero lo vamos a hacer también con el reconocimiento de emociones cómo las reconoces dónde las sientes dónde las expresas con quién las expresas de qué manera lo haces o sea mezclabas los ejes educativos junto con lo socioemocional para que trabajaras ambas cosas o sea no vas a dejar de lado lo que deben de aprender en PESCOLAR pero vas a fomentar más el desarrollo socioemocional la convivencia escolar o sea le dimos mucha prioridad a la convivencia escolar al desarrollo de las capacidades y de las habilidades socioemocionales porque lo vimos como algo muy prioritario o sea es prioritario que los niños reconozcan que sepan convivir o sea porque hay gente que de verdad los niños por ejemplo pasa mucho y sobre todo con los niños porque son niños ¿no? que lo primero que hacen cuando no sé alguien te quita un lápiz o sea no llegan y preguntan o sea los niños neta llegan y tiran chingadasos entonces es como tratar de promover la convivencia porque así la convivencia escolar es un reflejo de la convivencia que tienen en casa entonces si ellos tienen ese reflejo nosotros solo vamos a tratar de cambiar ese chip en la escuela porque aparte de la casa el segundo lugar donde más pasan tiempo es en la escuela entonces nosotros vamos a tratar de promover o sea era lo que nos deseaban nos manejaba el secretario de educación de Jalisco dice vamos a tratar de promover esto porque si los niños son un reflejo de lo que ven en casa si pasaron por unas circunstancias muy feas por la pandemia lo van a reflejar en el salón de clases entonces hay que reforzarlo hay que reforzar la convivencia los valores como el respeto la tolerancia este el que sepan reconocer quienes son amigos quienes no son amigos bueno en preescolar es difícil eso era más para secundar pero reconocer eso las normas de convivencia que está bien que me pueden hacer mis amigos y que está mal que mis amigos no me deben de hacer y cómo poner esos límites no no me debes de hacer esto porque no me gusta ok si este sí me gusta entonces esto no hay problema entonces estábamos tratando por ejemplo en preescolar de reforzar eso y la neta a mí me gusta un chingo porque como yo no soy maestra de vocación o sea bueno más bien no soy maestra de profesión pero al parecer sí soy de vocación le sé más cosas al ámbito socioemocional porque pues yo soy trabajadora social y es lo que trabajé un chingo en la universidad entonces cuando ya me dijeron este plan de trabajo y dije yo feliz porque esos temas a mí sí me gustan un chingo y entonces a mí no se me dificultó mucho pero yo sí me he fijado que muchos maestros batallaron porque ellos se basaban en que los niños deben de aprender esto y los niños deben de aprender aquello y tienes que no y tienes que seguir este plan y tiene que ser entonces te dicen oye tienes que cambiar tus planes porque debes de promover esto sí fue un choque muy horrible para los profesores porque fue un cambio o sea la neta hay veces profes que ni siquiera ellos han desarrollado estas habilidades socioemocionales y ahora se las tienen que plasmar a los demás entonces imagínate profesar algo que tú no haces está bien o sea imprudente que a veces sí pasa pero no tienes ese tacto o esa manera de compartir el conocimiento y ese es el problema también hoy no ven me emociono con esta oigan va a cerrarse la llamada va a cerrarse la llamada sí ya sé ay y de hecho ahorita tendremos que terminarla porque como le dije yo sí tengo tengo algo que hacer ajá vale vale pero todo esto que dijiste me gustó muchísimo para cerrar sí quedó perfecto qué bueno al menos dejó algo ahí en claro ay la llamada está a punto de terminar ay pues bueno nos vemos el martes amigos dale pues años gracias por la conclusión tan perfecta Jessy nos vemos prometo pagar Google a partir de ahora